1, 2, 3... ¡Otoño! No sé qué ha pasado, que el verano se ha acabado Y que el sol ya se acuesta más temprano Que por la mañana ya me pongo manga larga y pantalón Y el cielo está nublado La urgenia acuerda, ya sé quién lo ha hecho Es el otoño, una nueva estación Saco mi paraguas, mis botas y el chaquetón Es el otoño, el frío ya llegó Y los bosques también cambian de color Encuentro naranjas, uvas, nueces y castañas Que comer, muchos frutos nos regalan Puedo ver los árboles sin hojas Y en mi ventana llover Debo ponerme bufanda Y ahora que me acuerdo Ya sé quién lo ha hecho Es el otoño, una nueva estación Saco mi paraguas, mis botas y el chaquetón Es el otoño, una nueva estación Saco mi paraguas, mis botas y el chaquetón Es el otoño, el frío ya llegó Y los bosques también cambian de color Y ahora me pregunto si he cambiado yo Y si tengo frutos en mi corazón ¡Un, dos, tres, otoño! ¡Un, dos, tres, otoño!